Un gran aplauso para Alex Rivera quien está peleando los poderosos de Chile y les va a ganar Alex Hola Buenas tardes Mucho gusto de estar acá Quiero primero saludar a la producción a Enzo y en particular a todos ustedes que están acompañando a sus hijos, familiares que están haciendo este evento que tiene que ver con la teatralidad que tiene que ver con la realidad y por eso mismo no puedo dejar pasar esta posibilidad de comunicarme con ustedes para comentarles que estamos pasando un momento súper difícil como país como como planeta también Chile se ha instalado un gobierno paralelo al que nosotros escogemos nosotros nosotros vivimos una una fantasía de democracia este gobierno este gobierno con suerte es una una suerte de gobierno representativo sin embargo el poder fáctico es el que controla y se enriquece con más del 90% de la riqueza de nuestro país y ese gobierno ha instalado una 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 suerte de ley de mercado las personas que tienen dinero en este país pueden controlar los resultados de 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 juicios quiero decir que en este país hay abogados corruptos fiscales corruptos jueces corruptos y son capaces de hacer desaparecer evidencia son capaces de de desaparecer videos audios que dan cuenta de delitos a la familia de nuestro compañero Catrillanca mucha fuerza esperemos que esto no ocurra más no ocurra ahí esperemos que fortalecer la ley y eso la única forma de hacerlo es es denunciar 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 y y el pueblo aguche si nos ha enseñado el camino no hay que parar la lucha pero tenemos que hacerle tribunales y denunciar a la gente que está haciendo de la corrupción una una forma de de vivir que lucra con el dolor ajeno y y la ley que es igual para todos en Chile eso básicamente marino y bueno quería regalarles a propósito de esta posibilidad que ustedes me dan de tener en contacto en un escenario un texto que escribí que no tiene nada que ver con el con el dolor del pueblo aguche y con el dolor de todos nosotros que nos formamos en esclavos de un sistema esclavos esclavos legalmente somos esclavos legales este texto es de mi segundo libro y está dedicado a Blanquer pero el concepto de amor espero les guste se llama madrugar ahí va gracias Gracias.